En el programa vamos a hablar de la ley sana, una ley que está diseñada y que se creó para permitir a los papás acompañar a un hijo frente a una enfermedad grave, como el cáncer, como un accidente de alta gravedad, frente a la donación de órganos, por ejemplo un trasplante. Una ley que se inspira en un objetivo que nos parece bastante fuerte y bastante potente en el área de la salud. Vamos a conversar de este tema, pero antes lo invito a ver la siguiente nota. Bueno, nosotros partimos en esto del cáncer el 29 de junio del año 2017. Tomás presentó dolores óseos unas semanas antes, notaba yo que él estaba distraído, que estaba cansado y a descubrir finalmente que Tomás estaba enfermo de leucemia. El 30 de septiembre del 2016 llevamos a la Blanca por primera vez a urgencia. Había sido una niñita muy sana, ella había tenido un virus con fiebre un día y en los exámenes apareció que lo más probable era una leucemia y con muchos linfos y nos tuvimos que ir al tiro a la UCI de la CRI. Soy trabajadora, dependiente, tengo un niño de tres años recién cumplido y que espera un trasplante de corazón. Y llevo cuatro meses ya con licencia. Yo estoy 24 horas acá en el hospital. O sea, yo no puedo desaprovechar los minutos con mi hijo porque un día puede estar muy bien y el otro está muy mal. Es así esto, estar en una montaña rusa. Tú vas por la vida caminando y tienes planificado una vida y de repente la bomba cae en tu casa y no tienes nada más que hacer. O sea, no importa si eres católico, angélico o no crees en Dios, no importa si tienes plata o no tienes plata. Nada importa porque tu hijo tiene esa enfermedad y tiene que someterse a un tratamiento que va a ser complejo, doloroso para él, para tratar de salvarse. Cuando nos recibieron en la UCI el día siguiente, nos recibieron y todo, y en esa época no existía la ley sana. Me dijeron, conoce a algún psiquiatra porque vas a necesitar licencia psiquiátrica, porque no hay manera de trabajar con una niñita de un año con leucemia, que necesite quimio todos los días o todas las semanas o estar hospitalizada. Tu mente trabaja y va al trabajo contigo físicamente, pero tu mente no está en el trabajo. Porque tu mente está pensando en tu hijo que está en una clínica, en un hospital, encerrado en cuatro paredes, con personas que no conoce y que está muerto de miedo con las inyecciones. El acompañamiento de las personas, de los seres queridos, para con un niño sobre todo, genera emociones positivas. Y esas emociones positivas fortalecen el sistema inmunológico y justamente es el sistema inmunológico el que se debilita con las quimioterapias. Y que yo esté cuidando a mi hijo, esto ha sido un alivio para él, porque él sabe que conmigo a él nada le va a pasar, porque voy a estar yo ahí protegiéndolo. Y queremos compartir ese tema junto a ustedes, que están viendo Doctor en Casa, y hoy día estamos junto a la doctora Angélica Binstruck. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros, hemato-oncóloga de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos acompaña también Mónica Montenegro. Mónica, gracias por estar de la Corporación Oncomamás. Y está con nosotros Beatriz Toncoso, también de la Corporación Oncomamás. Muchas gracias por estar, por hablar de un tema donde nosotros queremos informar hoy día a las familias, a los papás, a las mamás, que quizás están pasando por una situación como la que vamos a describir a continuación. Cuando Beatriz, tú nos puedas explicar un poquito, ¿no es cierto?, de qué se trata esta ley, la famosa Ley Sana. La Ley Sana es un seguro para que los padres de niños con cáncer, trasplante de órgano sólido, trasplante de médula, en estado terminal y luego accidente, puedan cuidar a sus hijos. En el caso de cáncer, que es lo que nos convoca hoy día, son 90 días por mamá, 90 días papá, y este permiso en un global de 180 días puede ser transferido entre mamá y papá. Básicamente eso. Ahora, como plazo estamos hablando de 180 días en total. En total. 180 días es que tienes una licencia, que tiene un seguro, es decir, hay un pago, ¿no es cierto?, independiente del sueldo que tiene, hay un monto en el sueldo, es cualquier nivel de sueldo, está acotado el tema del seguro de ese pago. La tasa de reemplazo del 100%, pero con el tope máximo de remuneración. O sea, si ganas, te pagan solamente el tope. Si tu sueldo es muy alto, te pagan un tope que es alrededor de 1.600.000 líquidos. Ese es el tope. Porque es un seguro que pagamos todos los chilenos. Correcto. Cuéntanos un poquito, Mónica, hoy día esta ley, que nos parece toda una ley bastante buena y potente y poderosa, ¿ha tenido algunos bemoles, hay algunos problemas que se están subitando en el uso del seguro? En el pago. Mucho retraso en el pago. Estamos hablando también de familias que muchas veces vienen por trasplantes de regiones y ni siquiera un lugar fijo donde vivir. Entonces, el retraso del pago lo afecta enormemente. Entonces, imagínate una familia de Santiago que tiene que dejar de trabajar, por lo que vimos en la nota, por estar al cuidado del hijo y una familia de región le afecta enormemente. Dentro del área que se asegura, doctora, está el área de la oncología, pero también hay otras áreas. Hablamos recién del trasplante de órganos, por ejemplo, que también se cubre. ¿Qué otros problemas médicos también que han cubierto para el cuidado de los papás? Bueno, no solo la oncología incluye el tratamiento con quimioterapia de los cánceres comunes en la infancia y también incluye el trasplante de progenitores hematopoyéticos en caso de niños que lo requieran. La ley también contempla el trasplante de órganos sólidos y a futuro la idea es incluir también a niños hasta los 18 años que tengan accidentes con lesiones graves y los pacientes que por la razón médica que sea entran a una fase terminal de una enfermedad y requieren de cuidados palitivos. ¿Esas dos condiciones no están todavía incorporadas? O sea, están incorporadas pero se van a hacer efectivas, hay fechas. Estado terminal está ahora pero con un tiempo acotado que son 60 días. Ya, estado terminal de un hijo, digamos. Y esto tiene, es del año de vida hasta los 18, corréjeme tú. Del año hasta los 18. De un año hasta los 18, ¿no es cierto? Ese es el rango de cubres. Y en paciente terminal entonces estarían cubiertos 60. 60 días por padre. Pero en enero del 2020 esta licencia no va a tener término. Término. Es mientras dura el estado terminal de la vida. Claro, porque también lo acotan a un proceso que también es muy incierto, ¿no? Impredecible. Impredecible. Y lo otro que mencionabas, doctora Angélica, era también accidente grave, accidentes que te llevan a un estado, una situación de alta gravedad, de complejidad, de tratamiento para los niños, digamos. Sí. O sea, que requieran pues cuidados muy específicos y que requieran pues que los padres también estén al cuidado de sus hijos. Y eso, esa, esa, también se va a implementar creo que en el 2020. 2020. Fíjate que, claro, tenemos un seguro que nos parece que es muy, muy potente. En el programa, fíjate, hemos hablado en varios capítulos sobre el tema de los cuidados del cuidador. Y una de las cosas que rescato y que es maravilloso esto es tener tu sueldo a final de mes para poder seguir viviendo, alimentando lo que tú decías recién, Mónica. O sea, garantizar el techo. O sea, gente que viene de otros lugares a hacer los tratamientos acá. Bueno, en el Calumaquén, en el Roberto del Río, hospitales de niños, ¿no es cierto? Y que muchas veces no tienen con quién, dónde llegar. O sea, no todos tienen parientes en Santiago. Tienen que arrendar, no tienen plata para hacerlo. Y llegar a un lugar, porque es arrendar un lugar que tenga las condiciones, que reúna las condiciones para los niños que están en tratamiento. Claro. Entonces, es un tema complejo y difícil de abordar si no están los dineros. No solo el techo, sino asegurarle al paciente el tratamiento que necesita. Porque todas estas prestaciones generan gastos y pagos o copagos de cosas que no están cubiertas por códigos que se le ponen a las prestaciones y hay algunas atenciones o prestaciones que requieren un copago de los papás que ellos necesitan tener el dinero para hacerlo. Entonces, si el padre pierde su trabajo, que es su fuente de ingreso, no solo pierde la posibilidad de mantener a su familia, incluido al hijo que está enfermo, sino además de pagar los tratamientos cuando sí se requiere. Fíjate que en este cuidado del cuidador, todo lo que significa también el acompañamiento emocional. O sea, de verdad es fuerte. Y ustedes, yo creo, lo han vivido y quiero conversar un poquito eso también, de tener un hijo que está en una situación de salud bastante delicada. Si nos puedes contar un poquito, Mónica, tu experiencia, tu caso, para poder mostrar un poquito lo que te ha pasado. Mi hijo fue diagnosticado en octubre del 2016 con un tumor de tronco cerebral, el cual es inoperable y tratado con quimioterapia para detener su crecimiento. De acuerdo. Hoy día sigue en seguimiento, esperando que todo siga estable. Lo que hablabas tú, un trabajo emocional fuerte, porque uno tiene más hijos, en mi caso, y es el soporte para él, en este caso, como familia. Yo trabajo. Entonces, también el día de mañana puedo ocupar esta ley. Mónica, y claramente lo que siempre decimos también, la enfermedad de un familiar, en este caso un hijo afecta a toda la familia, o sea, el núcleo familiar de alguna manera se ve afectado, en este caso emocionalmente, me imagino, tus hijos también deben tener algún grado de compromiso emocional producto de ver a su hermano sido, ¿no? Claro, y verlo tan chiquitito, diagnosticado, han crecido con la enfermedad. Claro. Para ellos ya es algo normal el cáncer en la casa, pero no así para el entorno del colegio y las demás personas. ¿Cómo se comporta la sociedad frente a esto, frente a estos requerimientos, estas necesidades que son bastante especiales? Ahí hablamos, el tema que tocamos siempre como corporación, el tema de la inclusión, que también es importante, porque muchos niños van a seguimiento y tienen que retomar su estudio. Claro. Y la idea es que los establecimientos den las facilidades para que... Y que siento yo también, no sé si están de acuerdo, que mientras el entorno va acompañando un niño con estas enfermedades, y lo va acompañando en hacerle la vida diaria más normalizada, porque imagínate un niño pequeñito que entra a hacerse quimioterapia, que entra a un hospital, que son ambientes... Bueno, los hospitales infantiles han cambiado bastante su formato, son mucho más amigables de lo que eran hace 20 o 30 años atrás. Pero ese entorno amigable debiese ser en todos lados, ¿no? Y en el colegio también debiese ser así, debes ser entornos amigables. ¿Y tu experiencia, Beatriz? Si tú nos puedes contar un poquito más también. Pucha, es como un balde agua fría que un hijo tuyo le digan que tiene... O sea, te digan que tu hijo tiene cáncer. Y se te desmorona toda la estructura familiar. Yo también tengo cuatro hijos, entonces, de un minuto a otro tú pasas a estar hospitalizado, de repente semanas, y ¿qué haces con tus otros hijos? Tienes que empezar a contar con la abuelita, la tía, tu mamá... Claro, una red de apoyo... Una red de apoyo tremenda, coordinar todos los días que te vayan a buscar a los niños, que te los vayan a dejar, que van a acusar. Uno sigue, porque nada... O sea, la vida sigue mientras tú estás encerrada en esto. Además de eso, la contención emocional para los niños. O sea, lo mismo que tú decías, un niño llega, pasa de jugar a estar encerrado, pinchándolo, se le cae el pelo, con vómito. Es súper fuerte para los niños y para los papás vivir de la mano con los niños es súper fuerte. Es muy invasivo. Es muy invasivo, sí. Cuéntame un poquito qué están haciendo ustedes o cómo trabajan en la corporación. ¿Cuándo parte la corporación y qué tipo de trabajo o ayuda están dando a la comunidad? Nosotros hacemos mucha contención emocional a los papás que van llegando. Tratamos de guiar a los papás en la tramitación de la ley sana. También tenemos un grupo de WhatsApp de todo Chile, de todos los hospitales y clínicas. Ah, qué bueno. Donde nos damos datos, consejos. Las mamás que de repente no piden mucha información o no tienen acceso a información en realidad. Ahí nos vamos pasando datos, nos compartimos remedios. Angélica, cuando uno escucha esto, fíjate, uno ve el tremendo apoyo al trabajo médico que hacen todas las corporaciones, agrupaciones y fundaciones de Chile que están trabajando con pacientes en distintas áreas. Desde las enfermedades poco frecuentes, pudiéramos nombrar no sé cuántas, 300, 500, 600 fundaciones hoy día. Yo veo esto, fíjate, y se los cuento ya, Chis y Mónica, hace 20, 30 años. Yo salí del hospital San Juan de Dios en aquellos tiempos, no se da esta dinámica. Creo que tenemos una dinámica que ha enriquecido la salud de Chile, donde para el doctor hoy día es poder contar con padres empoderados en la salud, en reclamar la justicia en el tema de los medicamentos, medicamentos que sabemos que son de alto costo en Chile y en otros países, son mucho más baratos. Drogas que sabemos que hoy día pueden salvar la vida de un niño o enfermedades que son crónicas. Pero lamentablemente estamos hablando de millones y millones. Hoy día ese empoderamiento de la sociedad, ese empoderamiento de los papás, ese empoderamiento de los pacientes, ha hecho que los médicos también tengamos este como soporte o no, esta ayuda. No solo soporte, compromiso, porque los médicos tradicionalmente veíamos aspectos médicos. Hace años atrás nosotros indicábamos tratamientos y el tratamiento se hacía y uno no se enteraba si se hacía o no se hacía. Pero yo creo que esto que ha pasado nos ha obligado a nosotros los médicos a salirnos del ámbito médico solamente y aprender de leyes sociales, aprender de costos de medicamentos. O sea, nos ha obligado a ir de casa y a involucrarnos y a estar con ellos. Porque nuestra responsabilidad es devolver al niño, a la familia, un niño sano íntegramente, tanto en el ámbito físico como psicológico. Nosotros sentimos esa responsabilidad. Y nos preocupa que el niño pueda recibir un tratamiento integral y que lo lleve a buen término. Entonces ya los médicos no podemos quedarnos tranquilos haciendo una receta y entregándosela a una mamá y que ellos vean cómo lo hacen. O sea, nuestra obligación va más allá también. Y porque el entramado social y porque este entramado entre pacientes, personal de la salud, médico, termina siendo lo mismo. ¿Cuántas veces me ha tocado conversar con agrupaciones, con fundaciones, donde los miembros de las fundaciones son enfermeras, técnicos para médicos, médicos? Conozco varios médicos que tienen hijos con algún problema y que son parte integral de la fundación. Entonces, en el fondo somos parte de un entramado que es la salud de Chile. Yo quiero hacer una acotación que de donde nace también la Corporación Uncomamás, el apoyo del equipo médico fue fundamental y es fundamental todavía. Nosotros encontramos que tenemos un equipo médico maravilloso que se involucra con nosotros. O sea, tú pasas de repente, yo llevo tres años, por ejemplo. Tres años que ya incorporé a estos médicos, enfermeras. ¿De qué centro son estos médicos? ¿De dónde son estos colegas? ¿De hospitales, de clínicas? En nuestro caso es del Hospital de la Católica. ¿De la Universidad Católica? Sí, un reconocimiento para ellos especial. Por supuesto, por eso le pregunto, para que lo diga. No, sí, porque son espectaculares. Yo no tengo nada malo que decir de ellos. Siempre nos han apoyado. Nosotros, cada vez que tenemos una lucha social, ellos están ahí. O sea, es que es bueno. A mí me gusta, Beatriz, por eso te pregunto dirigidamente. Te hago la pregunta dirigidamente. ¿De dónde y quién es? Porque siempre, lamentablemente, en las comunicaciones siempre se apunta a lo malo, lo negativo. Nosotros, al contrario, nosotros queremos destacar a aquellos doctores como Angélica, perdón, que está al lado mío. Me costó pronunciar su apellido al principio. Pero Angélica está al lado mío y que está jugada por esta causa, así como tantos médicos, y destacar los centros que se la están jugando por los pacientes. A mí me parece muy válido y muy potente. Absolutamente comprometidos. 110% y 500% también. Comprometidos completamente con los pacientes. Fíjate que en esta experiencia que tienen ustedes como mamá y también, obviamente, como familia, uno va mirando un poquito lo que hablábamos antes con Mónica. Qué lástima que existan estas cosas, estos bemoles. ¿Qué es un bemol? El tema de no recibir tu sueldo y de repente que se acumule un mes, me imagino que son de repente, Mónica, a lo mejor dos meses, tres meses, que van pasando. No contar con este sustento claramente dobla la preocupación de la familia. Es otro cargo fuerte emocional. Otro problema para esa familia. Entonces, tenemos una enfermedad que se está tratando, que siempre se pide a los cuidadores una contención emocional hacia el niño o niña y agregarle el tema de dinero. De cómo pasa el mes, del arriendo, de los alimentos. Porque hay otros niños, en el caso de que hay familias que tienen más hijos, que tienen que seguir alimentándose, que hay que seguir con las deudas, no esperan. Lo mismo que decía la doctora, hay temas relacionados con que hay que pagar exámenes, un montón de cosas. ¿Cómo se hace? Una ley que requiere perfeccionarse, ¿no es cierto? Sí, yo quería rescatar también, Claudio, un poco de parte de la historia de todo esto. Nació también de padres que, habiendo terminado sus tratamientos, a veces habiendo perdido a hijos en el intento de curarlos, quisieron cambiar la historia, quisieron dar la pelea, ya no tanto por ellos, sino por los que venían detrás. Y yo creo que eso también es muy importante de resaltar. Tremendo compromiso, Fidel. Sí, nosotros tenemos historias muy bonitas y recuerdos muy lindos de familias que recogiéndose y levantándose en el dolor, dieron la pelea porque cambiara la ley, porque los niños que vinieran, las familias que vinieran después, pudieran tener el apoyo que ellos no tuvieron. Y yo encuentro eso de una nobleza enorme. Tremendo, tremendo. Oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. De verdad, muchas gracias Beatriz, Mónica, gracias doctora por estar hoy día con nosotros. Y vamos a hacer un agradecimiento especial, entonces, uno a la Corporación Oncoma Más. Si tú nos podrías dar datos de, por ejemplo, página web o redes donde la gente se pudiera conectar con ustedes. Sí, tenemos página web, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Correcto. Nos pueden contactar a través de cualquier plataforma. En www.oncomamas.cl Tan fácil, Oncoma Más.cl Sí, Oncoma Más en Instagram, Oncoma Más en Twitter y en Facebook. Perfecto. Y ahí pueden incorporarse, pueden hablar directamente con ustedes. Perfecto. Está disponible. Está disponible para poder conversar. Muy bien, hay un WhatsApp también. Hay un WhatsApp global. Se puede incorporar. Y el nombre y la persona de Angélica, doctora, un reconocimiento a usted y, por supuesto, a todo el equipo médico, ¿no? Sí. A todo el equipo médico, doctores, enfermeras, auxiliares, TENS, que son parte de ese equipo de la Universidad Católica que trabaja intensamente. Sí, sí, yo tengo que decir que yo vengo en representación, pero la verdad es que esto ha sido un trabajo en equipo. O sea, no hay una persona, el jefe de la unidad, el doctor Francisco Barriga, ha sido el gran acompañante de estas mamás y detrás de eso nosotros apoyándolo para que él pueda salir a las reuniones, las enfermeras. O sea, cada vez que ellas nos han pedido ayuda en redes sociales, en los medios de comunicación, yo creo que el trabajo más importante fue ayudarlas a que ellas, ellas y ellos, madres y padres, tuvieran voz. Qué bueno. Fueran visibles para la sociedad. Doctor Francisco Barriga. Sí. Gracias, Francisco Barriga, te la jugaste muy bien. Ejemplo para todos los doctores, así que siga adelante, doctor, de hartos permisos, ayuda a estas chiquillas. Vamos a una pausa, muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!